Yeah, Griser NSR, Master Studio, Roca ponme el beat, dice No quería estarte buscando, pero los tragos me fueron pegando Sé que no es lo correcto y dije que ya no más, pero me está matando el saber que no volverás Este maldito alcohol me ahoga más y más, he quedado en el suelo y quizás, quizás, quizás Sé que no es lo correcto y dije que ya no más, pero me está matando el saber que no volverás Este maldito alcohol me ahoga más y más, he quedado en el suelo y quizás, quizás, quizás Porque a mí, maldita sea, mi corazón quiere que te vea Quiero salir a buscarte, perdona, sé que no debo hacerlo, el alcohol traiciona No puedo estar tranquilo, por más que quiero no asimilo Llevo días sin dormir, ya van como cuatro al hilo Nuestro recuerdo vigilo y aunque parezca un cobarde Esto no estaba en mis planes, no sabía que tanto arde Mis amigos me preguntan, ya no sé qué responder Te estoy amando tanto y es difícil esconder ¿Qué es lo que voy a hacer si ya no vas a volver? Sé que este no era el trato, pero si pudieras ver que Me encuentro herido, el corazón partido ¿Cómo puedes hacerle que tú no has sentido? Estoy convencido de que te he querido Te llamo 4M, estoy arrepentido Sé que no es lo correcto y dije que ya no más Pero me está matando el saber que no volverás Este maldito alcohol me ahoga más y más He quedado en el suelo y quizás, quizás, quizás Sé que no es lo correcto y dije que ya no más Pero me está matando el saber que no volverás Este maldito alcohol me ahoga más y más He quedado en el suelo y quizás, quizás, quizás Por favor, por favor, por favor, por favor Me está matando el maldito dolor Por favor, por favor, por favor, por favor Extraño tanto sentir tu calor Perdóname, pero esta vez no está en mis manos El corazón te quiere y a él nunca lo engañamos No quería molestarte, pero es imposible Pensé que era fácil, pero me siento terrible Intenta regresar Por lo nuestro nada pierdes Valdrá la pena, solo es cuestión que recuerdes Lo que dimos, lo que di, todo lo que prometí Me volví loco por ti y ahora estoy loco sin ti Es lo más triste, bajo la oscuridad Cuaderno, tinta y base, me acompaña soledad No sabes cuánto duele, no tienes una idea Pero los borrachos siempre dicen la verdad Sé que no es lo correcto y dije que ya no más Pero me está matando el saber que no volverás Este maldito alcohol me ahoga más y más He quedado en el suelo y quizás, quizás, quizás Sé que no es lo correcto y dije que ya no más Pero me está matando el saber que no volverás Este maldito alcohol me ahoga más y más He quedado en el suelo y quizás, quizás, quizás